¿Cuál es tu nombre? Eric ¿Qué auto traes Eric? Un pochorraque ¿Desde dónde vienes al evento? Desde la secundaria ¿Podemos grabar tu hermoso auto? Que la máxima velocidad nos acompañe ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Eric ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Eric El T Palagradecido ¡Un pochorraque! ¡Un pochorraquias! ¡Suscríbete al canal!